Hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sigan bienvenidos a este nuevo videíto de su compa Miguel Ads. El día de hoy traemos un video muy perro, de esos ricos, sabrosos que a ustedes tanto les gusta, porque el día de hoy vamos a cocinar. Así es, recita, el día de hoy vamos a hacer nuevamente un sushi con carne asada, pero el día de hoy traemos un invitado muy especial. Amigos y amigas, si quieren saber un poquito más sobre lo que se va a tratar este video, averígüenlo después de la intro. ¡Venga! Así es, recita, como ya vieron en el título, en la miniatura, el día de hoy vamos a hacer un sushi de carne asada. Aquí tenemos dos piezas de carne asada y para eso tenemos que traer a la persona invitada del día de hoy. Con ustedes, su compa Ross. ¡Cala, mera cala, Berni! ¡Vamos, Berni! ¡Listo! ¡Listo, padrino! Oye, qué buen, qué buen... ¿Te gusta? Un guayabaje. Un guayabaje, amigos. No hay como venir al rancho a comer una guayabita recién cortadita. Cortar el árbol. Cayo, ¿cómo la ves con este? Es una competencia que vamos a hacer, Ross. Ah, va a ser competencia. ¿Te gusta, te gusta? Para ver quién le queda más bueno. Yo traigo mi idea, tú traes la tuya y a ver qué le queda más rico. Pues me voy enterando que traigo la mía. Ahorita la voy a pensar. Ah, bueno. El día de hoy, padrino, la idea es hacer un sushi con carne asada. Con carne asada. ¿Cómo lo quieres hacer? No sé. Vamos a asar un cortito de carne. Tú le vas a echar lo que quieras. Yo siempre quise hacer eso, padrino. Y vamos a hacer un sushi con carne asada. ¿Te parece? ¿Te agrada? Me agrada la idea. Sí. ¿Y qué te parece si tenemos un juez aquí de diente perro de buen colmillo? Ya sé. Ya sé. Ya sabes. Bueno, ustedes, venga pa' acá, venga pa' acá, gallo. Venga pa' acá. Iré, iré, iré. ¿Quién mejor que su compa Niki? Su compa Niki. Vámonos, Verdi. Oye, nomás que estoy preocupado. ¿Por qué? Se me hace que va a ser algo muy difícil para ti esto. Comer. Dios mío. No estoy en nada. ¿Sabes qué? ¿Qué? Este juez va a estar difícil. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. No hay nada, no hay nada. Va a ser neutral, va a ser neutral. Al contrario. O hay de los sopas. O me chingan o me chafan. No, eh, güey. Sale. El día de hoy voy a ser neutral. Sale, sale. ¿Cómo es cierto, Verdi? Pues para empezar, lo primero que tenemos que hacer es asar la carne, porque todas las cosas del sushi las tenemos. Ahorita estamos en Pal Sushi del Salado en la matriz. Eh, güey. Te digo que ha mejorado mucho la... ¿Te gusta? Me fascina, me ha ganado hacer un video aquí. ¿Volver a los viejos tiempos? ¿Volver? ¿Te acuerdas con quién grabamos? ¿Con el Mouga? No, pero antes de eso grabamos. Sí, sí, probando el sushi de aquí. Probando el sushi, probamos todos los rollos y ese video pegó más chino en mi cara. ¿Dónde nació el Pal Rojo? ¿El Pal Rojo? Es donde nació el Pal Rojo. Yo te dije, güey, este sushi yo pienso que debe tener esto y esto. Y a partir de ahí el Pal Rojo se fue a tan pronto. El Pal Rojo es el sushi más vendido que hay. Es cuando existió, güey. Estaba pendiente. Es cierto. ¿Pediste el Mouga ese día que se hiciste? ¿Dónde madre va? De hecho, fue la primera vez que el Paniki vino. Apareció, es cierto. Es la primera grabación que el Paniki vino. ¿Te ayudó, güey? Sí, es cierto. Y pues aquí andamos todavía. Los ingredientes que quieras, echarle tu carne asada. Yo, clásico, sal y pimienta. ¿Reglas? No, ninguna. Lo que tú quieras echarle. Guayaba, ¿qué quieres echarle guayaba? Lo que tú quieres echarle. Es un sushi de carne asada. Vale. Ah, sí, es lo único. ¿El ingrediente principal tiene que dar carne asada? La carne asada. Que sepa carne asada. ¡Mierda! ¡Mierda! Que comience. Lo puedo dejarme. ¡Vámonos! Bueno, raza. Ahora sí. Tres ingredientes tenemos aquí. Sal, pimienta y soya. Es soya pura, ¿no? Soya pura, sal. Soya pura. Sí, para que veas. La neta, gallo, es que yo lo que voy a hacer, la carne la voy a dejar más natural. O sea, sí la voy a descondimentar. Ajá. Pero no tanto. Ok. Yo lo que voy a hacer, gallo, es que primeramente le voy a untar soya. Este es para esto, güey. Sí, sí. Para el tiradero. O sea, que ya viene bien preparado. Ya, ya preparado. Preparé. Salve. Yo le voy a poner poquita soya, no mucha. Le pongo soya, pimienta, pimientuca. Es que la neta, güey, yo siento que la carne, más como una, este corte es un ribeye. Hay que mantener el sabor del ribeye. Sí, si ya le metes mucho ingrediente, porque al final de cuentas va a saber mucho a condimento. Pero bueno, cada quien. Cada quien, exactamente. Yo lo voy a hacer como la vez pasada. Yo la vez pasada solo le eché sal y pimienta. Está muy bien el evento ese. Solo sal y pimienta. El pedo de esta sal, güey, que estamos utilizando sal fina. Ajá. La sal fina es más salada que la sal de grano. Ok, perfecto. Yo le voy a poner poquita de sal, poquita nomás porque no. Porque ya le echaste soya también. Yo estoy listo. Fierro. Miren, amigos, este cortecito de ribeye es lo que le vamos a poner. La neta, güey, si aquella vez hice un rollo bélico, el día de hoy voy a hacer algo más bélico. Tienes todos los ingredientes. Tienes tocino, tienes queso, jalapeño, tienes camarón, pollo, lo que quieras. Ahorita vas a ver, padrino. Ahorita vas a ver. Fierro. Así que, racita, es hora de prender el carbón. Fierro. ¿Listo, Roj? Listísimo, padrino. Parrilla lista, viejo. Entonces. Parrilla lista, espérame, para que no, mira. Miguel, ¿cómo, cómo? Dame oportunidad ya de meterle la carne de sal, güey. No, no, para que no se queme, viejo, para que no se queme. Mira, vamos a, escucha este sonido, güey. A ver, a ver. Ahí está, viejo, ahí está, ahí está, güey. La barranca. Ahí está, viejo, mira. Eh. Yo la neta, Miguel, lo que voy a hacer es que la neta, el corte lo voy a dejar a término medio. ¿Término medio? ¿Qué es ese? Sí, 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 sí. Caca en su rollo. Caca en su abierro. Vale. Vale, vale. Levada, ahora sí, mira, tenemos todos los ingredientes, aquí tienes un maqui para ti, tenemos queso filadelfia, tenemos pepino, aguacate, tenemos camaroncito por acá, tocineta, tocineta, arroz, queso, queso chihuahua y pues nuestro cortecito de carne. Vale. Viejo, pásame primeramente un cuchillo. Un cuchillaje. Muy bien. La neta, antes que nada, Gallo, yo quiero pedir una disculpa. ¿Por qué? Pública de antemano. A ver, dime. Porque yo sé que en este momento voy a decepcionar a muchos japoneses y a muchas personas que son puritanas del sushi. Del sushi. Pero pues la neta, vamos a hacer lo que, es como cuando tú vas a un restaurante mexicano a otra parte y comes los tacos, güey. Ah, los conganas. Siempre están regionalizados a la zona donde. Nosotros lo estamos haciendo a lo que somos aquí, así que por favor, si tú eres japonés, no te me agüites. Vamos a hacer algo bien para la verni. Es más, salte de una vez. Vamos a hacer tacos con arroz, viejo. Sí, muy buena de cuenta. Mira, primeramente yo voy a hacer lo siguiente. La alguita, la alguita. La algúfera. Oye, también porque yo la quiero hacer y no te lo explico. ¿Vas a hacer por fuera también tú? Ah. ¿Qué? Yo quiero hacer que el alga por fuera. Sí, también. Ah, no, pues sale. Pues los dos la hacemos así. Sale, pucala maraca. Miren, amigos, a mí en lo especial, hay personas que el alga no le gusta. A mí el alga, para mí es lo mejor del sushi el alga. Yo lo que voy a hacer, me voy a mojar un poquito las manos para tener... Yo voy a mojar, pero para pegar la alga, viejo. Para tener acá movilidad, voy a agarrar un poquito de arroz. Está caliente todo bien. Voy a agarrar arroz, lo hago una bolita y lo voy a esparcir por el alga. La verdad es que a mí me gusta que el arroz quede así entero. A mí no me gusta aplastarlo porque se hace una masa, ¿no? Vamos a hacer lo posible para que quede bien. Ven acá. Bien distribuido. Ay, va, se me va a quedar bien bélico, rojo. No, esta madre va a quedar sin palabras, padrino. La verdad es que yo nunca he probado un sushi que sea con... Con carne asada. Con carne asada. La vez pasada, güey, que lo hicimos, la neta quedó otro pedo. No es por nada, pero sí quedó muy bueno. Sí está probado, puc. Sí, la neta sí. Y hasta a mi papá le gustó con decirte. Venga tú, no apoyas con eso. Porque Betito se ve que es especialón para la comida, ¿no? Un poquito, un poquito. ¿Sabes qué, güey? Yo ando teniendo problemas técnicos ya. ¿Por qué? Es que la tienes que pegar la alga, güey. ¿Cómo? La tienes que pegar con filadelfira. Y ya va a liberar. No, no, no. De nueva cuenta, vuelvo contigo. Sí, sí, la hacemos otra vez. Yo lo voy a hacer. No me, no me, no me gusta a mí aprender cagándola. ¿Cómo? La ve, mi compadre. Ya sé cómo lo voy a hacer. Ay, discúlpame. Lo que voy a hacer, voy a poner un parchecito. Así, exactamente así, güey. Y es que uno, uno va aprendiendo, yo no soy suchero. No, 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 no tanta, nomás la orillita, güey. Vale, sale. Y nomás arriba, ya nada más agarras y pones así. Es todo. Ya tenemos lista la base. Voy a poner el arroz de un lado a otro. Te repito, no lo voy a aplastar porque a mí me gusta que quede el arrocito como Dios lo trajo al mundo. Ok. Me agrada. Voy a partir la carnita yo, güey. Vamos a ver. A ver. Mira mis tiritas de carne, la voy a probar. Sale. Bueno, yo lo que voy a hacer, padrino, yo lo que voy a hacer es que le voy a poner suficiente filadelfia. A mí me fascina la filadelfia. Muy bien, vamos con la filadelfia. La filadelfia es base para los sushis. Camarón suco lo vas a poner. Quebradito ya. Ok. Yo nomás le voy a poner filadelfia y res. Camarón suco, un poco de pepino. Ahí está. Y un poquito aguacate. Ahora le voy a poner pepinito. Esto es lo que le voy a poner y arrocho. El aguacate yo lo voy a usar ahorita pero para otra cosa. Ya dijo el M grande. Va a ser hora de cerrar, viejo. Mira, yo le pongo aguacatito. La verdad es que no voy a utilizar tanto porque no quiero que el sushis me quede muy agotoso. Va a quedar bien grueso. Mira, yo quiero que el sushis me quede delicado en el cuadro. El mío sí va a estar monchoso. Exacto. Mira, viejo. Entonces, lo que vamos a hacer, padrino, es que lo voy a cerrar. Primeramente, le voy a poner una aplastadita por aquí, para que todos los ingredientes queden acá y allá. La neta, Miguel es experto en esta onda y yo, ¿no? No soy experto. Trabajaste muchos años. Sí, o sea, sé cerrarlo y eso pero por la gente de volada. Sale, sale, sale. Mira, yo paso a cerrarlo con delicadeza. Acuérdense que el sushis es algo muy especial y delicado. Así que... Listo. Cerramos. Nada de carne asada ¿le echaste tú por dentro? Arlin, padrino. Sí, sí. Ya trae la idea. Ya trae la idea. Ahí está mi sushi. Vaya, Bernie. Mira, padrino. Me agrada, me agrada. Bueno. ¿Vas a freír o natural? Yo lo voy a hacer capeado. A mí me gusta que la alga quede como crocantita. Ok. Y ahora sí, Miguel. A ver. Como tú me preguntaste y la carne asada que la neta aquí viene interesante de mi platillo. A ver, dime. Yo lo que voy a hacer primeramente es que voy a tomar tocino, lo voy a partir en tiritas y en cuadritos después porque voy a hacer un topping. Ok. Ese topping lo voy a hacer especialmente para ponérselo encima porque mi rollo yo lo quiero hacer capeado y horneado. Ah, de Bernie. Esta vas a ver nomás. Voy a tratar de que me quede, güey, bien finito el tocino porque a la hora de estar comiendo me gustaría que se sintiera tranquilaxe el evento. ¿Cómo la ves? Sí, sí, no me agrada, me gusta. Aquí pongo en una vasija el tocino y viste nomás. Es que te repito, güey, quiero pedir disculpas por lo que vas a hacer. Por lo que voy a hacer. Ok, ok. La neta, no es para todo. Agarro el queso, gran cantidad de queso, padrino, sale, más cantidad de queso sale. Ya tenemos el queso, luego le voy a agregar queso crema, sale, vámonos. Y por último, padrino, ve la carne, güey, ya reposadita, tomo la carne y mira, primeramente la parto, le quito este pedazo, este es el pedazo más bueno del ribeye. El centro. Ojo de ribeye se llama esto, mira. Este pedazo, es lo más rico, este va para el cocinero. Ok. Vale. Qué chula. Vamos a verlo. voy a pasar a partir del corte. Venlo mal. Vale. Ya con esto. Esto lo voy a utilizar para hacerle topping, güey. Bien picadito, güey. Bien picadito. Y al último, dejé esta pieza porque al último le voy a poner carne. Güey, bien jugoso, cuadro. Macizo está, está bien perro. Mira, topping. Discúlpeme a todos los que estoy ofendiendo con este platillo, no es mi intención. Sale. Por último, le voy a poner siracha, güey. Sirachuca. Bastante. Y además, bastante de esta vaina. Sale. No, ya te agarriste la verdad. Pido una disculpa de antemano por lo que estoy haciendo, güey. El cohet no puede ver esto, güey. Mira. ¿El cohet no puede ver? Lo voy a revolver y ya tengo el topping que le voy a poner encima. Mira, ¿eh? ¿Cómo te caería este topping? Se ve bien veélico, güey, la neta. Sale. Si hubiera serrano, le pusiera serrano, pero así está bien. ¿Con eso? Con eso está bien. Sale. Entonces, esto lo vamos a poner, güey, a hornear y vamos a hacer un desmadre, güey. Fierro. Jálate, pues. Bueno, sigo yo, Roche. ¿Qué sigue? Para mi sushi. Espera. Voy a cortar en tiritas. Tiritas así finas. Finas. Es, güey, no puedo dejar de comer estando cocinando. Yo me fuera caño si fuera cocinero. Si trabajara en una cocina, ya estuviera como un tinaco. Si así. Si así nos va bien. Sí. O a lo mejor te hartas, güey. A lo mejor te hartas. De estar viendo tanta comida, dices tú ya. Mucho esto, el Roche. A ver, padrino, ¿qué va a hacer? Tengo interés de ver y ya me imagino lo que va a hacer. Le estás pegando una carrociada ahí, un bondo, y le vas a poner encima. Claro. ¿Te agrada? Me fascina. ¿Te agrada? Ey, esa madre está muy, está muy bélico, güey. Mira. Sí. A ver, ni esta perra esa historia que te aventaste, güey. Se me hace que Miguel toda la noche pensó que iba a ser. Así lo hice más o menos la vez pasada, güey. Ah. Sí. Sí. Luego le pegas una apretadita, me imagino, va. Una apretadita, una empanizadita, una freidita. Va a quedar bélico también este roche. No, 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 yo no lo dudo. Mira. ¿Te agrada? Tú, madre. Mira. Mmm. Venga, güey. ¿Qué más sigue? Ya, pan y sal. Sale. A la maraca. A ver, ese último paso es muy importante, Miguel. A tirar, una apretadita, mamá, dira. Porque si lo... Y un gato, se mira bien elegante el cuadro ese. Muy bien feliz. Me gustó. Te agradó, un gato, madre. Listo, racita. Ya tenemos los sushis empanizados. Checa nada más de monstruo. La neta, tú sí te fuiste de paso, Miguel. Pero ahorita vas a ver, padrino. La verdad es que yo también voy a hacer ahí algo exótico, nomás que quise hacer el rollo Tranquilaxi, ahorita vas a ver. Eh, güey, ¿sabes cuál es el único problema que yo tengo? La partida, güey. ¿Te ayudo? ¿Seguro? Sí, te ayudo. ¿Y no me vas a dejar punto por eso? No, no, no. Pártelo tú primero y explícame. Mira, abrazar el dedo, tienes que abrazar así el sushi, ¿verdad? Abrazar el sushi No, yo guardo, güey. No, yo te ayudo ahorita, padre. Sale. Sale. ¿Grabajo? ¡Ah, tu madre, Miguel, güey! Esa madre es... ¡Miromo! Si tú los ofendiste, güey, yo me fui de paso, güey. ¿Era? ¡Tú madre, a la verni! ¿Ya está partido, Rosh? Le voy a dar una enderezadita, mira, güey. Yo no, yo no. No aguanté, güey, le pegaste un... Le pegaste un tras. ¿Y? Pero, pero, un tranquilaxi. No, 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 está ahí ya. Voy a brincar por acá. A la maraca. ¡Gatú, madre, güey! Vamos a... en dos así, güey. Y vamos a... Esta pieza la puesto aquí. Ahorita sigues tú, Rosh. Ahorita sigues tú. No, no, adelante, padre. Yo te estoy esperando. ¿Sabes qué era lo que voy a necesitar yo? ¿Qué? Papel aluminio. Papel aluminio. Ahorita te lo traemos, güey, no te preocupes tú por eso. ¡Gatú, madre, güey! Te fui de paso. Me fui de paso, ¿no? Así se va. Esa madre es para un coche, o no, hombre, creo. No, no crees que el mío se va a caer muy abajo, ¿no? De coche, no, pero... Me encochiné más hizo. Me encochiné más hizo. Me hago lo sinate, güey. Más hizo me encochiné, ahora sí. ¡Ay, le falta! No, no, está bien. Adelante. Ahí está, mira. Este es un rollo nomás, mira. Eso, mira bien. Para el público, nada. Para el público, nada. Probadito, probadito. Probadito, probadito. Arre, 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 arre. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo le voy a poner un poquito de esta vaina. Simpa. Simpa, mamá. No voy a tirar. Ay, güey. Déjate parte del tuyo, Roche. Ya me emocioné. Yo lo voy a partir a la vaina. ¿Tú lo vas a partir? Yo lo voy a partir a la vaina. Qué güey checa, eso, güey. Miren, amigo, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer lo posible para que me salga bien el sushi, ¿no? Le voy a poner una partidita. Ahí está, mira. Sí me está saliendo, Miguel. Con eco. Ahí está, ahí está, está saliendo. Está saliendo. Está saliendo el evento social. Dale. Ya le agarré el rollo. ¿Ya le agarraste? Ya le agarré el rollo. ¿Qué rollo? Es como hacerle un papel aluminio, nada. O aquí mismo lo puedo montar, fíjate, ma. ¿Ahí mismo? Yo lo que voy a hacer, padrino, es que lo voy a poner así. Y no lo... Ah, ok. Más, más, más. ¿Me agrada? Me agrada. Mira. 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 Ajá. Sale, sale. Ahora sigue los perros, padrino. Mira, lo voy a tapar, güey, porque aquí viene lo interesante. Viene la... La parte cochina, güey. Sí, 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 sí. ¿Está listo, padrino? Listo, padrino. Ahora sí, ahora sí, gallo, viene la parte final de este rollo. Miren, como puede ver, este rollo lo estás mirando tranquilax. El mío no se ve para nada fino, güey. El mío se ve un cochinero. Mira, mira, mira. Lo que vamos a hacer, gallo, le voy a agregar el gratinado que me aventé. Mira, mira, mira. Jala, ma. Inga, tú. Sí. Bueno, entonces, le agregamos un poquito de adeno. Mira. Sale, 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 sale. Sí, se ve bien grotesco, Roche. Oye, ¿y la carne? Aquí está. Ahí está la carnita. Conta la otra tabla. Yo dejé esta carne para el final porque es lo más perro. Ok. Acuérdate que lo más perro, lo que voy a hacer, güey, que lo más perro, como te digo, lo dejé al final, estas partes del ribeye son las más buenas. Lo que voy a hacer es que las voy a partir y las voy a agregar encima, padrino. Eso es padrino. Mira, padrino, le agregamos carnecita por encima, carnita. Sí, se ve bien plenoso. Mira, término medio de la carne y además coronamos con anguilífera. Vamos con terminado el rollo. ¿Ya estás listo? Ya estoy listo. Yo no le da falta nada. Listo. Bueno, yo, mire, viejo, te voy a gratinar. El mío no está para nada elegante, viejo. El tuyo sí se ve curmezón, pero el mío era, ah, que está bien caliente, güey. Gato, madre mía, güey. A la bestia, güey. No me imagino que se... Ay, guacamole. Y este guacamolito se ve un poquito prietito, güey. ¿Por qué? Porque ya tiene momento que lo hiciste. No, porque le eché chirracha, güey. Ah, güey, le eché chirrachito. Y creo que ya es todo, güey. Por si se tatujaba o algo más, se me hace que el mío ya es todo. Ya con eso siento yo que está elegante mi sistema. Ya con eso no ocupa nada. Mira, güey, ¿sabes qué me gusta, güey? Que son dos sushis bien diferentes, güey. Muy diferentes. Bien, bien diferentes. La neta, güey, yo estoy... Ah, ya quiero probar, güey. Que nos traigan las cositas en los servicios. Sale, 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 sale. ¡Vale! Se ha llegado el momento, chotita del alma de hablar. Pásame las ollitas. Panicax. ¿Cómo? ¿Primero de vista? ¿Cómo los ves? El paniqui. A ver, yo tengo tapado mi rollo porque no quiero que se nos enfríe. Así que... Sale, padrino. Muy bueno. ¿Cómo la ves? Ya estamos listos, así que jálale maraca, ¿o qué? Pero hay que probarlo nosotros también, ¿no? Sí, claro, claro. Mira, Miguel, ¿sabes qué? Le voy a hacer unas tomitas aquí cerca. Pero ustedes hablen ahí. Sale, sale, sale. ¿Qué te parece? De vista se pasó, Ernesto. ¿Por qué? Porque estás muy de más, güey. Te ve muy, muy, muy. Muy muy extravagante, güey. Él diga Big & Paco en ese baile. ¿Sí explico? Sí, sí. ¿Sí explico? Sí, sale, sale. Happy, happy, más, 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 más. Sí, está bonito, está bonito. Sale el paniqui, sale la cuela de trombo, paniqui. Sale el paniqui. Me llama más ching la atención este, güey. Porque está tapado. Está, Moncho. Espera, aquí está tu rampiquín. ¡Ah, tu madre, güey! Es que esa madre, güey. A mí se me antoja, tío. ¿Cuándo, Miguel? ¿Cuándo? Bien crudo. Un día después de jugar así todo el día a béisbol, y llegar bien puteado, y un switch así bélico para recuperar todo lo que... ¿Sale? Cierra, cierra, cierra. Y decía que estaba mucho, se le está poniendo mal cochinero. Yo soy gordo, pues. ¡Mira tú, man! ¡Sale! Yo soy gordo. Bueno, entonces... A ver. ¡Hale! ¡Hálale maraca, padrino! A ver... ¡Ven más esto, güey! ¡Va adentro! No debe redicto a ninguno de los dos hasta que ya los pruebe los dos, ¿no? Trata, pon cara de póker, güey. Pon cara de póker, no hagan estos. ¡Ah, sí que no, que no, que no! ¡Sale! ¿Listo? Listo. Listo, fierro, el que sigue. Cara de póker, güey. Ahí está el suchizón, viejo. Vaya. Vamos a ver qué tal. Soya nueva. Soya nueva. Soya nueva. Tenedor nuevo. Tenedor nuevo. Tenedor fluye. ¡Vaya, a ver! El paladar del hueco. Tira. Sale. Acá la maraca. Tenedor nuevo compucha nada porque se ve que trae todos los poderes. Tiene toda la mezcla. Tiene todo el mergurje. Tiene toda la maraca. Tiene marido. Tiene toda la maraca. Sí, sí, sí. Este sí cabe, este sí cabe, este sí cabe. Sin palabras, ninguno de los dos. Sin palabras. Ahora yo te voy a poner algo. Tengo que ponerlo y sal. Cada quien es el del otro, a ver, ahí te va, padrino. A ver, gallo, yo lo que voy a hacer es que voy a pasar por así directo, como viendo. ¿Direct TV? ¿Sin naranja dulce? Bueno, mira, se deshizo un poquito. Mira, ahí está, mira. A ver, padrino. A ver. Ahí va. No hay palabras, lo que te diga. Deja, ¿por qué es tuyo? Es mío, perdón. A ver, voy a pasar a agarrar un rollo, con todos los poderes. A ver. Simpa. No sigas, a ver. Y un sabor muy diferente. Sabor es muy, muy diferente. Ya estoy, ya estoy listo. Mira, listo. A ver, ¿el juez? Watch. Vamos a empezar con esto. ¿Ok? Este es un sabor ya, como con la pasta ese, como que ya lo conocemos. Un poco más clásico. ¿Ok? Y la carne, la carne me hubiera gustado que estuviera un poco más fina o que estuviera dentro, pero, la neta si está ahí un perro, tú no te voy a denagar eso. Me gustó eso. Me gustó eso, que la anguila sea por fuera porque le da un sabor más acá, y por este lado es un sabor muy diferente que nunca lo había probado en un sushi, porque esa madre de guacamole, porque, ¿sí me explico? Es un taco dentro de un sushi. Es un taco dentro de un sushi. Es que sabe taco. Que le hubiera puesto un piquito de gallo no estuviera mal, ¿sí me explico? Te saliste tú ya, te saliste tú ya con el piquito de gallo. Ese hubiera sido el sushi ganador. ¿Ese rollo cómo le pondría, güey? México. México al sirio. México al sirio. Ahí ya se fue al caño esa madre, güey, ya sería, ¿no? Otro, otra cosa. Y adornarlo con totó puerrido. Con totó puerrido. Rira, yo ya que probé los dos, como dice el paniqui, este es un sabor más conocido, más tradicional. Por la serracha. Racional pulichi, porque no es tradicional japonés. Así es. El rollo, Miguel, a mí me hubiera gustado que no estuviera tan mochoso. Porque para empezar, no te lo puedes comer, güey. Está muy gordo. En partí los dos, güey. Yo siento que era más pequeño, pero la intención estuvo, perra, de hacer algo diferente a todo lo común. El guacamole, yo tengo dudas si lleva o no lleva. Si lleva o no lleva guacamole. Pero ahí sí ya es cuestión de gusto. De gusto, el paniqui dice que sí le pusiera. Y le pusiera que me hiciera un guacamole con pico de gallo. De plano taco. No, la verdad son muy, muy diferentes. Me gustó, güey. La verdad me gustó el tuyo. Se me hace que tu sushi tiene los sabores más intensos. El mío está el más relax, pero el guacamole sí le sabe mucho. El guacamole sí le da mucho realza al sabor de este sushi. No, pues ya. Con eso, sin palabras. ¿Listo? ¿Veredicto? Ay, para mí. ¿Veredicto? La cabra. ¿Y si no hay ganador qué? ¿Si no hay ganador? Tú dijiste ese empate. Pues es que los dos, es que ese empate. Para mí ese empate. ¿Así lo explico? Porque son muy diferentes. Sí, porque la neta sí son muy diferentes. ¿Cómo es el veredicto? Es que la neta, Miguel, es difícil. Es muy difícil, güey. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Dime, dímelo, sin miedo. ¿Cómo te lo puedo decir? No, no. Sin palabras. Me fui al caño yo, Padrino, ya no sé qué decir. No, que sí está muy bueno, güey. Cada uno es para diferentes ocasiones. Cada uno es para diferentes ocasiones. Este es el fin del comunicado. Este es para tascarte. Este es para comer algo rico y llenarte bien. Este es para domingo y este es para después del gym. ¿Sabes? Vámonos. A mí me hubiera gustado más, Padrino, que la carne asada. En mi caso, ponérsela en cuanto estuviera lista. ¿En cuanto estuviera lista? Porque primero empezamos haciendo la carne y luego el sushi. Ok. Yo siento que primero debimos haber hecho el sushi y ya por último la carne. Ok. En mi caso. En tu caso. A mí se me hubiera gustado hacerlo un poquito más... Tranquilante. Delicadón. No tan... Sí. Pero se me hizo bueno, se me hizo rico. Por el rollo de que son sabores muy diferentes. Yo te acepto el empate. Porque está muy rico. Tiene los sabores... El estudio tiene los sabores muy concentrados. Y el mío tiene... Sabe mucho... Sabe a taco, pues. Y es un taco de sushi, pues. Sí. México y... Y sushi culísimo. Este sabrá la avenida. Listo. Empate. Seguro. Yo te lo quemando. ¿Sabes? ¿Pas tira? Yo se lo puede. Fierro, viejo. Fierro. Ahí está. Así que, racita. Ahora lo que viene, ahora lo que prosigue es irnos al canal del compa Roche porque dinos que vamos a hacer en tu canal Roche. Mira Miguel, hay mucha gente que me ha pedido que vuelva a cocinar en mi canal. No lo había hecho porque, no sé, como que perdí el interés por un poco, la neta, para ser sincero. Pero el día de hoy traigo ganas de hacer algo diferente. Va a cocinar. Pero vamos a hacer algo raro, Miguel. Ah, sí. Igual que esto. Vamos a cocinar entre comillas. Porque vamos a mejorar algo que ya existe. Algo que ya existe. No te quiero decir qué. Ah, sí. Pues si quieren saber, voy en el canal del compa Roche. Vale. Y ahí lo van a averiguar. Por mientras, racita, póngale ahí abajo qué les pareció, se les antojó o no. Obvio, estos sushis no están en la carta, porque imagínate hacer estos sushis para la carta. No me salía más caro que la verde. La neta, este sushis tendría que valer... ¿Cuánto le calculas, estos sushis? 220 pesos. 220, 250. Es más barato, güey. ¿Eh? Ah, por la carne. Es que tú sabes de costo. Por la carne. O sea, el corte costó 130 pesos cada uno, cada piecita, güey. Imagínate. Tendría que valer unos 600 pesos. No, no. Sí, güey. Yo no los pago. Yo no los pago, güey. Yo compro unos tacos. Ah, exactamente. Yo pienso que... Unos tacos de sushis separados y se lo echo rico. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué la compras? Tienes razón. ¿Tienes razón? Ahí te dan guacamole y salsa y todo. Ya lo echo ahí. No, es que sí, sí tienes razón el panito. Tienes razón, completamente. Vale. La neta, vale la pena hacer un sushi con carne asada. Yo opino... Te voy a decir algo. ¿Así algo familiar? Yo opino que no. ¿Verdad que no? ¡Ja, ja, ja! La cara, la cara. Yo también opino. Se ve bien perro y bueno, pero no. Mejor hacer una carnita asada. Cada uno tiene su... Es como... Hay cosas que no... O sea, saben buenas, pero yo siento que separados tienen mejor sabor cada una. Sí. Porque al momento de juntarlo, haces una mezcla ahí como que sí, como que no. Pero bueno, ya depende de gustos. A lo mejor habrá gente que diga que sí. Hay gente que lo quiere probar. ¡Claro! Sí, porque... Se ve bien perro. Sí vale la pena, pero si tiene Pakistán. Exactamente. Si te llevó la cundina, cálate. Cálate. Dale, vámonos. Racita, por mientras, pues pongan ahí abajo en los comentarios lo que gusten. O pongan ahí cuál se les antojó más, cuál les llenó más el ojo y cuál piensan que está más bueno. Porque sin nada más que decir, yo me despido de ustedes. Yo soy su compa Miguel Axe. Yo soy su compa, arroz. Su compa, Nicky. Y nos vemos. Vamos. Bye.